Contame cuál es de todo lo que están mostrando, alguna de las novedades. Bueno, en tractores siempre estamos acostumbrados a traer todas las líneas de tractores, como ustedes pueden ver, pero me parece que lo más lindo, lo que más está trayendo atracción a los clientes es la línea de serie T, que es nuestro tractor de alta potencia con transmisión CVT, a lo mismo que la serie S, que también tiene transmisión CVT, vamos hasta los 400 caballos. Después las cosechadoras axiales Challenger y por último el pulverizador que está a mi espalda, pulverizador clase 3, la serie R, que es lanzamiento, esperamos acá Expo Agro para poder lanzarlo y estamos todos muy contentos porque tiene una repercusión no solo de consultas y dudas, sino también de ventas muy grandes. Contanos brevemente algunas características de esta nueva serie R. Bueno, es un pulverizador clase 3, viene con 3.000 y 3.500 litros, podés tener un botalón de 32, 34, 36 metros, así que me parece que tiene el motor ACO Power, que es nuestro motor, muy similar a que tienen nuestros tractores, la misma motorización, que es un motor muy eficiente y bajo consumo, y también tiene algunas características bastante buenas con lo que es la limpieza del sistema. Bueno, me parece que es un pulverizador que viene a aplicar a ese nicho de mercado de clase 3, que va a tener bastantes repercusiones y por ahora te digo los feedback que a los clientes en la feria es muy bueno.